familia nómada estamos aquí en manizales caldas colombia vamos para el encuentro nacional de medios alternativos y comunitarios con el eje de la asociatividad en el eje cafetero así que les estaré compartiendo informes traje toda la ropa de la universidad nómada traje unas fotocopias para repartir con nuestros cursos con nuestros horarios y también con nuestro eslogan nuestro lema nuestro logo y acá vinimos a hacer historia así que estén muy pendientes que les estaré informando de todo un abrazo y hasta pronto